Y se armó la fiesta, el carnaval de Mazatlán, con la tierra de verados, así nomás. Ven, que la noche ya cayó, que la fiesta comenzó, vámonos al carnaval. Ven, que la noche ya cayó, que la fiesta comenzó, vámonos al carnaval. Muévelo, muévelo, vamos a bailar, muévelo, muévelo, en el carnaval, muévelo, muévelo, vamos a bailar, con la tierra de verados, en el carnaval de Mazatlán. Y que siga la fiesta, en el carnaval de Mazatlán, pero con la tierra de verados. Ven, que la noche ya cayó, que la fiesta comenzó, vámonos al carnaval. Ven, que la noche ya cayó, que la fiesta comenzó, vamos todos a gozar. Porque la banda ya llegó, el ambiente se alteró, vámonos a cotorrear. Porque la banda ya llegó, el ambiente se alteró, vámonos al carnaval. Muévelo, muévelo, vamos a bailar, muévelo, muévelo, en el carnaval, muévelo, muévelo, vamos a bailar, con la tierra de verados, en el carnaval de Mazatlán. Muévelo, muévelo, vamos a bailar, muévelo, muévelo, en el carnaval, muévelo, muévelo, vamos a bailar, con la tierra de verados, en el carnaval de Mazatlán. Música Gracias por ver el video.